Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar o vamos a reflexionar sobre una pregunta que nos han hecho muy frecuentemente en nuestras sesiones de preguntas y respuestas, también en los comentarios de nuestros vídeos y tiene que ver como sobre el tema de qué debo saber para poder hacer mejoras. El día de hoy entonces vamos a darles una opinión, una reflexión sobre lo que tenemos nosotros que saber para poder hacer mejoras, pero dividiéndolo en lo que deben de saber los de la alta dirección, los mandos medios y todos los que estamos en la operación diaria. Entonces, pues de eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Casey Knowledge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata. Esto es Casey Knowledge y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues pareciera muy sencillo, pero sumamente interesante para todas las organizaciones sin importar cuántos años llevan haciendo mejora continua en la empresa o en la institución. No importa el tamaño de la organización tampoco y esto obedece a una pregunta que frecuentemente tenemos tanto en redes sociales como en correo, como en nuestros vídeos, en nuestras sesiones de preguntas y respuestas y es qué es lo que debemos de saber o qué se debe de saber o conocer para poder hacer mejoras. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto en términos de cuál es el contexto actual en lo que se refiere a mejora continua y sistemas de mejora. Vamos a hacer referencia a diferentes webinars que tenemos con mayor detalle sobre los puntos que vamos a tocar el día de hoy y vamos a hablar en tres niveles diferentes. Es decir, qué es lo que debe de saber la alta dirección o qué es lo que debe de saber el mando medio y qué es lo que debería de saber pues el supervisor y la operación diaria. No importa si es de operación de manufactura o es administrativo o es de oficinas o es un centro de distribución o es un hospital o son enfermeras o son médicos. Es lo mismo. Es decir, qué es lo que debo de saber para poder hacer diferentes tipos de mejoras. Entonces, sobre eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, cuál es el contexto de la mayoría de las organizaciones que hoy están interesadas en mejora continua, sin importar si ya llevan tiempo haciéndolo o no. Una de las cosas y lo hemos discutido en otros webinars es que es muy frecuente que las organizaciones hoy estén muy orientadas a hacer proyectos de mejora. Entonces se ha confundido que la mejora continua es igual a hacer proyectos. Proyectos que evidentemente tienen un impacto en los procesos de tu organización, por supuesto, pero que no se limitan a eso. Entonces hoy hay muy claro dos grandes tipos de organizaciones. Las organizaciones que están enfocadas a hacer proyectos de mejora, es decir, desde el director, los gerentes, las jefaturas, todos cuando escuchan proyectos de mejora, asumen que son pocos proyectos que están muy dirigidos específicamente para generar valor para la organización, lo cual es bueno. Es decir, reducir tiempos muertos, mejorar los errores o eliminar los errores, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, entre otros. Pero se nos olvida, y lo hemos dicho en otros webinars, que la mejora tiene que ver también con mejoras que no necesariamente son tan grandes, pero que lo importante es que se hagan de manera continua. Entonces tenemos otro tipo de organizaciones que más que estar confundidas en hacer solo proyectos que van dirigidos o enfocados a la reducción de costo, a la mejora de calidad, a la mejora de la seguridad, entre otros, están realmente dispuestos a formar personas que hagan mejoras todos los días en los diferentes procesos en los que participamos todos los días. Entonces, bueno, pues una lámina que es importante es en donde vemos que hay diferentes iniciativas de mejora. Los que están enfocados a proyectos básicamente lo hacen a través de campañas, a través de concursos, se hace quizá una convocatoria una o dos veces al año y pues el personal de la empresa somete su propuesta de mejora a la organización. Esto se suman los proyectos que bajan de la planeación estratégica y la empresa es la que forma los equipos para que se lleven a cabo las mejoras. Repito, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente ese es el enfoque de las organizaciones. Entonces, si en ese año no te tocó estar en ningún equipo, pues ese año no hiciste mejoras. El enfoque de proyectos básicamente se participa solamente cuando te invitan a estar en un proyecto. La mejora continua está desarticulada de otro tipo de iniciativas, es decir, que los de mejora continua están muy enfocados a eficientar los procesos, a generar valor, pero las personas que hacen mejoras en seguridad, las mejoras que tienen que ver con la atención a clientes, la reducción de quejas, las mejoras que tienen que ver con hacer más eficientes algunos procesos administrativos o de servicio, las mejoras que hacen los compañeros de mantenimiento o de tecnología de la información hoy no cuentan como mejoras, es decir, nunca van a un concurso, no presentan en un congreso, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Entonces, la mejora continua está desarticulada con las otras áreas, otros procesos que también generan mejoras. Por otro lado, tenemos empresas que hacen equipos por metodología. Entonces, tienes los equipos de Lean, los equipos de Six Sigma, los equipos que son de seguridad, los equipos que son de respuesta rápida para atención al cliente. Entonces, se está confundiendo tipo de equipos con metodologías con mejora continua. Las empresas que están enfocadas a proyectos, por lo tanto, les importa más el resultado y eso está bien, el resultado que se espera de esos proyectos. Pero en la teoría de planeación, estos se llaman proyectos enfocados. Hay proyectos transformacionales, proyectos enfocados y proyectos que son de la rutina diaria. Aparte, también hay proyectos normativos que hay que hacerlos porque hay que cumplir algún tipo de reglamento, norma o regulación. Entonces, el compromiso de la alta dirección realmente es bajo. Básicamente, yo ya le encargué que bajaran o mejoraran este KPI o este indicador, formaron al equipo, ya los mandé a su capacitación y estoy esperando a que me den resultados. Pero los de la alta dirección no necesariamente se involucran en un sistema de mejora que tiene otro tipo de características. Y el enfoque básicamente es de gestión de proyectos, es decir, el responsable de mejor es como una oficina de proyectos que está viendo cómo van avanzando. Tenemos otros webinars donde hablamos de la diferencia del enfoque de proyectos y de la cultura de mejora. Por otro lado, el contexto actual de muchas empresas es que también existen aquellas en donde sí les interesa tener un sistema de mejora y ese sistema de mejora, pues todo el año la gente puede hacer mejoras, las puede documentar, las puede registrar, todo el año, todo el año tienen reconocimientos, pueden participar todos, estés o no estés en equipos de proyectos de mejoras enfocadas. La mejora continua está articulada, es decir, no importa dónde salen mejoras, todas se documentan, todas se pueden reconocer, todas forman parte del capital intelectual de la empresa. ¿Qué modelo usan las empresas del sistema de mejora? Pues usan los modelos que necesiten para los diferentes procesos. Pueden utilizar mejoras rápidas, pueden estar utilizando mejoras que utilicen 8 pasos, 5 pasos, PDCA o más modelos de los 18 o 20 modelos que hoy tiene validados la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que dicho sea de paso, es la que organiza los concursos nacionales de equipos de mejora y el Congreso Internacional de Casos de Mejora también. Entonces, bueno, depende del sapo, como se dice en el dicho, depende la pedrada, la piedra. Entonces, son empresas que no se casan con un modelo, sino realmente hacen un repertorio de modelos, dependiendo de lo que necesitan en la organización. Entonces, creo que se están dando cuenta de todo el contexto que vivimos hoy en ese sentido. ¿Cuál es entonces el enfoque de los que les gusta el sistema de mejora? Lo que están buscando es tener cuadros de personas, de personas muy competentes en diferentes metodologías y pensamientos, no solamente herramientas técnicas, no solamente herramientas estadísticas, sino también habilidades de liderazgo, habilidades de manejo de grupos, manejo de juntas, cómo manejar, tratar con personas conflictivas, que se llaman también habilidades gerenciales. Entonces, una misma persona, sin importar en qué lugar estás, en qué jerarquía estás dentro de la organización, pues tienes derecho a tener una formación un poco más integral que te permite atacar diferentes tipos de proyectos. Normalmente, en las empresas que hoy tienen sistemas de mejora, sí hay un más alto compromiso de la alta dirección. Primero, pues porque da los recursos para que se dé el sistema, pero por otro lado es que también los directores tienen proyectos de mejora, además de los proyectos de inversión y los proyectos transformacionales. Y la administración no se hace por una oficina de proyectos, sino realmente hay una oficina de mejora. Son los que coordinan todas las mejoras dentro de la organización y se articulan con recursos humanos para el tema de la capacitación. Entonces, algunas preguntas que ustedes podrían estarse haciendo ahorita sobre si tienen o no tienen una cultura de proyectos o de sistema de mejora son las siguientes. Tú en tu empresa tienes un programa de capacitación y desarrollo para todo el personal en materia de herramientas, métodos, cultura de mejora, cultura de variación, cultura estadística, pues en todos los niveles de la organización, en donde todos poco a poco tienen que ir elevando ese nivel de manejo de herramientas, métodos, modelos. Podríamos decir que todos los días las personas pueden hacer mejoras, las pueden documentar, se les reconoce, se aceptan, se implantan o estás nada más por campaña donde la gente hace una mejora. Después hay un comité que la revisa y pues solamente pasan las mejoras que cumplen con ciertas características. Es decir, te podrían negar tu mejora y al final, bueno, pues solamente se implantan un grupo muy selecto de mejoras dentro de la organización. La alta dirección y la alta gerencia de tu empresa también hace proyectos de mejora o nada más baja a piso para decir lo que tienen que hacer los demás. El personal no tiene miedo de avisar cuando hay un evento adverso, porque una de las características que debe de fortalecer una cultura de mejora es que no debe haber miedo. Es decir, todos nos equivocamos, los procesos pueden tener errores, pero hay que avisar cuando se detecta. Esa capacidad de detección es lo que obstruye en muchas ocasiones la cultura nada más de proyectos, porque los proyectos hacen mejoras de cosas que ya sabes que estás mal. Estás viendo al pasado el reactivo, por más preventiva que sea la solución del enfoque reactivo. Sin embargo, el sistema de mejora sí es mucho más proactivo, porque en el día a día se van detectando áreas de oportunidad y pues con cierto grado de madurez, después de un par de años de estar haciendo un buen sistema de mejora, pues ya todos están participando. Y yo te recomiendo que veas un webinar en donde hablamos de cómo está la mejora continua en las etapas de creación, en la etapa de estabilización y en la etapa de cambio, porque ahí damos a conocer cómo efectivamente desde que diseñas un nuevo producto, un servicio o pretendes hacer una reingeniería, un rediseño de proceso, automatización, industria 4.0, cualquier cosa. Hoy pues inteligencia artificial estás en una etapa de creación y en esa etapa de creación, si bien está claro el proyecto, el dónde estoy, dónde quiero llegar, pues al momento de estar implantando o creando este nuevo servicio, proceso, producto, pues uno va encontrando que hay desviaciones. Te desvías de tiempo, te desvías de presupuesto, te desvías en los entregables. No todo es de color bonito, rosa, cuando estás haciendo un diseño. Entonces, en los procesos de creación también hay mejoras que se hacen todos los días para mantener el proyecto en curso y yo casi te apuesto que esas mejoras no las documentas. En la fase de estabilización, que es donde normalmente hay más mejoras, porque ya el proceso ya está corriendo, el nuevo producto ya está corriendo, la automatización ya está funcionando o el nuevo protocolo de la reingeniería, el rediseño ya está funcionando, pues ahí empieza a haber desviaciones y esas desviaciones con respecto al diseño se vuelven Kaizen, se vuelven mejoras al diseño nuevo y cuando no se puede estandarizar, es decir, perdón, cuando el estándar que estás operando ya no se puede estabilizar porque hay nuevas variables que hay que mejorar, entras en una fase de cambios, que sería pues la mejora pura después de que el proceso es estable. El famoso PDCA o puede ser innovación, puede ser mejora, pero en una etapa post estabilización, que es la que se llama la etapa de cambios, de cambios, la mejora pura. Te recomiendo que veas ese webinar donde con más detalle analizamos estos tres, estas tres fases. Entonces, este es el contexto de las organizaciones. ¿Quieren hacer mejora continua? Sí, pero estamos confundidos en de si es mejor enseñar herramientas Lean o es mejor enseñar siete herramientas básicas, cuál es mejor, los ocho pasos o de Mike. Como que son preguntas que nos dan a nosotros, nos hacen a nosotros reflexionar, los que estamos afuera apoyando a las organizaciones, que hay un gran reto en términos del desarrollo, verdad, de un ambiente que permita que las mejoras ceden en primer lugar. Es decir, la mejora continua tiene una primera condición. Mientras tú no aceptes que hay desviaciones, que hay errores, que nos equivocamos, que las cosas no necesariamente salen bien a la primera, entonces no hay un ambiente propicio para que las personas detecten, hablen, digan, expongan que hay cosas que hay que mejorar. Todos los días, todos los días, ocho, diez horas estamos resolviendo problemas. El tema es que no documentamos esos problemas porque la empresa cree que la mejora son solamente estos proyectos grandotes y entonces pues el 80 por ciento del personal honestamente no está haciendo mejoras todos los días. Chiquititas, medianitas, más grandecitas, pero que todos deberían de tener una oportunidad de ser reconocidos. Entonces, ¿cómo logramos un sistema de mejora? No una cultura de proyectos porque esa, repito, se maneja más con te doy capacitación, te doy un proyecto y te estoy dando seguimiento. Aquí estamos hablando más del desarrollo de las personas como la base de un buen sistema y cultura de mejoramiento. Entonces, bueno, en otros webinars hemos hablado mucho sobre cómo se ve una empresa más madura, una institución más madura con respecto a los roles que juegan la alta dirección, los mandos intermedios, los mandos operativos y la mejora continua. Tenemos otros webinars donde hablamos con más detalle, inclusive con más niveles que los tres que estás viendo ahora de alta dirección, mandos medios y la operación diaria. Supervisores, cuadrillas de trabajo, piso, ¿no? En administración, comercialización o plantas. Entonces, bueno, tenemos muy claro que pues entre más abajo está uno en la organización, el 80% del personal, pues tenemos que garantizar que estamos estabilizando el proceso y así como hacemos las cosas una vez, las podemos hacer muchas veces. Y entre más arriba estás en la organización, pues normalmente tienes que estar más pensando en el entorno, tienes que estar innovando, tienes que estar diseñando estrategias que te permitan sobrevivir, tienes que hacer planes de inversión y tienes que mantener la organización funcionando. Ese es el rol de los equipos de liderazgo. Y bueno, pues sí, tenemos más o menos definidos algunos roles dependiendo del nivel en el que estás. Es decir, hasta más la alta dirección, el director general, el comité ejecutivo, el equipo central, pues están más preocupados o deberían de estar del diseño de una correcta visión, la arquitectura del estado idealizado, el diseño de la estrategia y todo lo que tenga que ver con la inversión en recursos humanos para que se den los cambios. Es decir, el tiempo que le dedica un director es 80% a hacer cosas nuevas y a controlar y llevar a la empresa en la dirección correcta y sólo 20% en la operación diaria. Pero cuando uno está hasta abajo, pues el 80% de tu tiempo se va en que las cosas sucedan y por qué no el 20% en estar haciendo mejoras. Y los del medio, que son los que pues llevan la carga más fuerte, tienen que ayudar a que esté operando la organización, pero también están contribuyendo en los proyectos de transformación y de cambio de la organización. Entonces, bueno, pues en esta gráfica podemos también ver cuántas mejoras se pueden estar haciendo a nivel de la operación, cuántas mejoras se están haciendo a nivel de la supervisión, que son las rueditas, cuántas mejoras se pueden hacer a nivel de jefatura con sus diferentes roles y lo que ya le toca a los niveles gerenciales y a los niveles directivos, a los equipos centrales, que también tienen que estar haciendo proyectos de mejora. Pero no son los mismos proyectos, es decir, en 5 S en la línea, pues es de un son de un tipo. Pero a nivel del director general, los proyectos de 5 S no son solamente su escritorio, sino son esos proyectos de inversión que van a apoyar las 5 S dentro de la organización que él dirige. Entonces, ahí entramos en que sí hay proyectos de la alta dirección, solo que están más enfocados hacia la la estrategia de negocio y donde hay que invertir recursos, dinero, personas, tecnología y demás para que las cosas sucedan. En este entorno, entonces, pues existe, es un diagrama que hemos usado en muchos otros webinars, pero de arriba para abajo viene el despliegue de la estrategia, los KPIs, los indicadores, pero de abajo hacia arriba es el crecimiento del personal, su plan de carrera y obviamente la generación del mano derecha, mano izquierda y se van formando los diferentes equipos que permiten que esto suceda. Pues bien, hasta abajo, no? El personal tiene que fortalecer su capacidad de resolver problemas. Se llama solución de problemas, Kaizen. Y entre más arriba estás, pues tu enfoque normalmente es más de diseño, son los modelos de cambio, son los modelos de innovación y pues eventualmente lo que uno desearía es que todo se documente. O sea, toda mejora chiquita, mediano o grande debe de estar documentada, ahorre o no ahorre mucho dinero, genere mucha o poca eficiencia en términos de una línea de producción, pero desde la perspectiva de que las personas se desarrollan, pues esto sería, esto es muy importante porque eventualmente hoy es una persona que es nueva, pero en cinco o diez años a lo mejor va a ocupar una posición gerencial y por lo tanto tiene que estar habilitado, tiene que ser competente. Se tiene que generar un ambiente propicio en un sistema de mejora. Nosotros en otros webinars con más detalle podemos hablar del sistema de mejora o el sistema de mejora continua e innovación que tiene algunos pilares. Tenemos también un webinar donde hablamos cómo diagnosticar cada uno de estos pilares en la empresa, ¿no? Algunos tips que damos al momento de tratar de diseñar una intervención de mejora dentro de una empresa o dentro de una institución. Ustedes pueden ver ahí algunos pilares que vale la pena inclusive cuestionarnos si nosotros los tenemos. ¿Tenemos detectadas las áreas que generan mejoras o no? ¿O nada más sabemos que hay 20 proyectos al año que están ahorrándonos tanto dinero, tiempo y haciéndonos más eficientes? ¿Y las demás? ¿Y las políticas de mejora dentro de la empresa? ¿Hay un sistema de indicadores que permiten alinear los métricos de los procesos diarios con los indicadores de negocio? ¿Hay una estructura de soporte y de gestión? ¿Hay comités, grupos? En algunas empresas les dicen champions, padrinos, que son corresponsables de que las cosas funcionen y así sucesivamente con otros pilares. No voy a detallar todos y cada uno de ellos. Pero lo importante es que tenemos ese contexto de organizaciones que sólo hacen proyectos y otras que sí construyen correctamente todos los pilares de un sistema de mejora. Entonces ahora, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para lograr esto? Bueno, pues yo creo que el primer punto es tener personas que sean capaces y que sean competentes, es decir, que puedan detectar y puedan en su momento estar dando soluciones, ya sea basadas en análisis de causa o soluciones basadas en el diseño de cosas nuevas. Por ejemplo, un rediseño de proceso o un rediseño de proceso o una automatización de proceso. Entonces, en ese sentido, creo que el ambiente que se debe de crear y que responde a la pregunta ¿qué debo saber? Pues tiene que ver con que tú seas una persona o yo que dirijo la empresa, tengo que tener personas que sean competentes. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Una de las cosas que se nos ha olvidado es que todo parte en la mejora, todo parte de satisfacer al mercado. Si no hay mercado, no hay empresa. Y hoy créanme que nos hemos equivocado mucho porque el personal de la organización se le ha olvidado que el siguiente proceso es el cliente, que lo que nosotros debemos hacer en la organización es siempre tener satisfecho a nuestros clientes, usuarios, beneficiarios, tomadores de decisiones. Hemos caído otra vez, como en los noventas, a que hay que hacer mejoras de proceso para mejorar tiempos, para mejorar producción. Pero la gente no tiene claro la relación entre las mejoras que está haciendo y el impacto que esto tiene en el mercado, en las áreas comerciales. Tenemos que fortalecer la parte del enfoque de procesos. Muchas empresas hoy, chicas, medianas o grandes, se están dando cuenta que tienen que hacer una conversión inclusive de su manera de trabajo para que estén trabajando más con un enfoque de procesos que por un enfoque de funciones. O dicho de otra manera, cómo trabajar de manera articulada por funciones, construyendo procesos que vayan articulando lo que entra, en lo que sale, que es la definición pura de un proceso. Tenemos que fortalecer la gestión basada en evidencias. Esto genera un ambiente más proactivo, de menos pretexto y de más hechos. Empieza a haber una mayor argumentación lógica de causa raíz, efecto, causa raíz, efecto. ¿Está bien? Si tuviéramos que mejorar la producción, ¿dónde está la causa del por qué no logramos la producción? Y una vez que te contestas eso, entonces es más fácil explicar qué son los desperdicios, las pérdidas de máquina, qué significan algunas de las herramientas que utilizan en el modelo Toyota o en las adaptaciones de estos o en el enfoque Lean. Pero si no se entiende que hay una relación del por qué quiero flujo continuo y por qué el mercado está sufriendo porque no soy capaz de hacer esto, entonces nos va a costar más trabajo generar capacitación y aplicación de lo que se aprende en todos los niveles de la organización. Creo que es muy importante que la gente no tenga miedo. Es decir, hay una diferencia entre que la gente se enoje y se hable de manera objetiva. A veces uno se va a sentir regañado porque se cometen errores en todos lados. Los procesos también cometen errores, pero una cosa es poner las cosas sobre la mesa para tratarlas de resolver y otra cosa es que existan ambientes donde la gente ni siquiera quiere hablar. Es decir, que si uno pregunta cómo vamos y la respuesta es bien, entonces sí, preocúpense. Porque una persona en el nivel en el que esté todos los días resuelve problemas, todos los días, desde su computadora, los procesos, los documentos hasta cuestiones de manufactura, de compras, de ventas, de envíos, de comercialización. Todos los días. Por eso las personas toman decisiones para ser mejores, pero no estamos documentando eso, como ya lo he mencionado. Y por otro lado, si te da miedo, menos lo documentas. Lo vas a hacer para mejorar tu trabajo, pero nunca nadie se va a dar cuenta de estas mejoras que estás haciendo. Y ese miedo se debe de curar desde mero arriba. O sea, no es un tema solamente de los mandos medios. Por otro lado, va a ser muy importante tener un buen sistema en donde que promueva la documentación de las mejoras y eventualmente pues el reconocimiento de las mismas. Es decir, son algunos elementos que debemos de considerar en qué debo de saber, bueno, qué debo de tener en el ambiente para que entonces cuando yo quiera saber las cosas sean mucho más fluidas. Entonces vamos a seguir el ejemplo de tres niveles, la alta dirección, que serían directores y gerentes, los mandos intermedios, que pueden ser los niveles de gerencia, de coordinación, los niveles staff y hasta abajo pues la parte de supervisores, jefes de línea, jefes de cuadrilla, jefes de equipos de trabajo. Entonces voy a empezar desde abajo. Es decir, sin decir nombres de las herramientas, sino más los títulos genéricos de las competencias que deberíamos de tener para tomar mejores decisiones, como ustedes pueden ver en esta lámina, yo creo que una de las principales cosas que debes de saber es cultura de calidad y enfoque al cliente. Tenemos que volver a revivir que todo lo que hacemos es para satisfacer las necesidades del cliente. Y por lo tanto, parte de las cosas que hay que empezar a tener muy claro es si el proceso que yo estoy ejecutando, sea administrativo, sea de operación o de comercial, si está fluyendo o no está fluyendo de acuerdo a las necesidades del mercado. Muchos que tomamos cursos desde hace 30 años nos han reiterado el cliente tiene la razón. El siguiente proceso es el cliente. Hay que tratar al siguiente proceso como si fuera nuestro cliente. No podemos permitir que el cliente sufra. Parece que se quedaron en los libros. Entonces primero tenemos que capacitar muy bien al personal, directores hasta el personal de operación en la cultura de calidad. Definitivamente hay que explicar qué es trabajo en equipo, para qué sirve y de preferencia utilizar el trabajo en equipo para hacer mejoras. Es decir, capacitar al personal. Esto es muy importante. La cultura de medición y estadística básica. Esto es fundamental a todo el personal operativo y todo el nivel de supervisores. Si lo quieren como un ejemplo, existen las siete herramientas básicas. Yo recomendaría que al menos se sepan cinco de las siete herramientas básicas. Es decir, diseño o mejora de lo que son check sheets o checklist o hojas de registro, gráfica de pareto, diagrama de causa y efecto, estratificación y el histograma. Estas cinco hay que dominarlas muy bien. Casi, casi hay que saber hacerlas a mano, sin software, porque hay que entender el concepto de cada una de estas cinco. Sobre todo la última, que es el histograma, que es el inicio del pensamiento y el control estadístico del proceso. Dentro de las competencias es muy importante que las personas también tengan herramientas para administrar u ordenar lluvias de ideas. Cuando lo que se tiene no son números, sino son opiniones, son acuerdos, son quejas. Y hay que estar traduciendo lo que dicen las personas en texto. ¿Cómo genero diagramas cuando los datos son descriptivos? Entonces existen otras que se llaman las siete nuevas herramientas del control de la calidad. Las siete nuevas. Yo recomendaría que se enseñara o que todo el personal operativo y supervisor al menos supiera dos. El diagrama de afinidad y el diagrama de árbol. Estas dos son sumamente importantes porque nos ayudan a desatorar el caos y organizar las ideas de una manera mucho, mucho más efectiva para la toma de decisiones. Tenemos que desarrollar la cultura de estandarización. Hay muchas herramientas, trabajo estándar, trabajo de líder estándar. Pero la más importante es el respeto por lo establecido y el respeto por lo establecido significa que ya existe un estándar. Lo tienes que seguir. Obviamente, si no está funcionando el estándar, vas a tener que proponer alguna mejora basada en la causa detectada de por qué el estándar no sirve. Eso es lo que se llama el ciclo SDCA, Standardize Do Check Act, que también tenemos varios webinars donde hablamos de estos ciclos PDCA, SDCA y PDCA otros. Pero es muy importante que las personas tengan este pensamiento de que a final de cuentas hay que actuar, verificar lo que hiciste y si hay desviaciones, tratar de tomar una contramedida. Definitivamente para la estandarización. Cinco S es lo más importante. Cinco S no para ornato, no para orden y limpieza, sino cinco S como medio de respeto por lo establecido. Tenemos webinar donde hablamos de las cinco S como un enfoque de disciplina, de respeto por lo establecido o el estándar. Yo te recomiendo que veas ese webinar, pero en particular la cultura de estandarización y finalmente, pues cuando uno está en la operación, supervisión, operación, uno tiene que entender por lo menos qué es una mejora rápida. Hay dos tipos de mejoras rápidas, las que son como inspiracionales, son de antes y después. No hay que buscarle mucho cómo llegaste a la solución. Y las otras que son mejoras que se resuelven en menos de 30 días, pero que tienen una estructura, o sea, tienen una estructura de PDCA, PDCA básico, Plan Do Check Act o los de Mike o los pasos que quieran, pero sí tiene una estructura donde se busca la causa raíz. Entonces, mejoras rápidas, mejoras de procesos diarios. Eso implica que, pues, en la operación tienes que saber al menos hacer diagramas de flujo básicos, flujogramas, pues, básicos. Esto para mí serían las competencias básicas. Mi pregunta sería, ¿tú garantizas que el 80% del personal que normalmente está en los mandos de supervisión y en la operación, todos conocen y dominan estos puntos que estás viendo al frente? Que controlan cultura de calidad, trabajo en equipo, cultura de medición, administración, cultura de organización de dato descriptivo, cultura de estandarización y control, mejoras rápidas, mejora de proceso y PDCA básico. Eso es lo que tienes que saber si estás en niveles de supervisión y de operación. A nivel de mandos medios, pues, tienes que saber todo lo anterior, porque de alguna manera, pues, el que llega a ser jefatura es común en la misma empresa o en otra, pues, pero tuvo que haber pasado por la operación. Entonces, todo lo que tiene, todo lo de la lista anterior, pero hay que tener un perfil muy fuerte en la parte de enfoque de procesos. O sea, una buena jefatura, mando intermedio, debe de tener mucha habilidad en el manejo de procesos y articulación estratégica interna. Es decir, cómo lograr que las actividades vayan pasando de un área a otra área, de un departamento a otro, con el enfoque de procesos, y tiene que saber negociar. Tiene que saber formar parte de grupos interdisciplinarios de áreas para que las cosas fluyan. Tiene que tener estadística media. Esto implica que ya debe conocer las siete herramientas básicas, las cinco que mencionamos, hojas de registro, diagrama de causa y efecto, gráfica de pareto, estratificación e histograma. Pero dentro del histograma ya tiene que entender perfectamente tendencia central, desviación estándar y todo lo que esto implica, variación. Y definitivamente debe conocer la sexta y la séptima herramienta, que son gráfica y dispersión y gráficos de control. Tiene que tener el conocimiento para poder entender las siete herramientas básicas. Y eso va a llevar a un perfil en donde deba de poder tomar decisiones basado en control estadístico de proceso. Statistical Quality Control. Tiene que tener ese perfil. Y ya podríamos pensar que algunos jefaturas necesitan un nivel todavía arriba de lo que he mencionado, que ya sería estadística más avanzada, en donde ya se está hablando de temas con varianza, temas con relación, relación entre dos o tres variables y todo esto que ya son muchas más herramientas, que ahorita no es el momento de decirlas, ni mucho menos. Pero es, digo, no es importante ahorita, sino que es estadística media y avanzada a nivel de todos los gerentes, perdón, de todas las jefaturas. Tiene que conocer las siete nuevas herramientas, que son herramientas de dato descriptivo y herramientas de planeación. Tiene, en consecuencia, que poder generar buenos cronogramas y buenos proyectos, ¿no? En términos de la instrumentación, formulación e instrumentación de un proyecto. Tiene que saber muy bien cómo gestionar equipos de mejora ya. Tiene que ser un buen mentor de diferentes proyectos y de diferentes iniciativas. Debe de dominar el enfoque de solución de problemas, alias Kaizen, y el enfoque de diseño, que está asociado a cambio, a innovación. Y debe de conocer diferentes modelos de solución de problemas y diferentes modelos del enfoque de diseño. Es decir, los que utilizan DEMAIC, ese es un modelo. Si utilizas PDCA, ese es otro modelo. Si usas SMED, ese es otro modelo. Y así podemos hablar de 20 modelos. Tu empresa, ¿qué modelos va a utilizar para resolver problemas y o para generar innovación? Eso tiene que estar muy claro en las competencias de una jefatura ya. Y debe de tener un perfil de ser un buen coach. Puedes tener habilidades de interacción ya bastante buenas con la gente y, por supuesto, capacidad de dar mentoría o consultoría interna o ser un buen asesor de todos sus equipos de trabajo, tanto de funcionales como interfuncionales. ¿Y qué deberían de saber los que están en alta dirección? Equipo central, equipo de liderazgo, ya sean directores o gerentes. Pues todo lo de los mandos medios. Ahí tiene un asterisco, es decir, habrá que diseñar muy bien hasta dónde se necesita un nivel de estadística muy alto en el nivel gerencial y directivo. Pero por lo menos regresión, yo creo que sí. Análisis de varianza. Sí, los que saben de qué estoy hablando, ¿está bien? Sí deberían de conocer ese tipo de herramientas. Y dependiendo de la dirección, pues hoy seguramente conocen inclusive herramientas muy sofisticadas, estadísticas y no estadísticas para este fin. Tienen que conocer muy bien modelos de planeación, diferentes formas de planeación, diferentes maneras de hacer programación. Tienen que entender también que hay un enfoque de proyectos y de gestión de proyectos y la manera de definir indicadores. O sea, un rol sumamente importante de la alta dirección no es nada más obedecer lo que dicen los accionistas para generar los indicadores, sino cómo desglosar o cascadear indicadores, que son los indicadores del director general o del gerente general, cómo desglosarlos hacia los siguientes niveles de la empresa o institución y que además vayan de la mano con los proyectos. Es decir, tiene que haber una congruencia entre la visión de la empresa o la estrategia de la empresa, los indicadores de negocio, las acciones que van a ser en este año o todos los años y que los resultados de las acciones estén congruentes y relacionadas con los indicadores de negocio. Y créanme que no es algo que todas las empresas estén haciendo. Alguien diría, y no deben de saber, ¿qué dicen los directores? No, por eso hasta arriba dice todo lo anterior. Tienen que saberlo perfectamente, sino cómo hablan con el resto del personal. Tienen que estudiar qué es el enfoque de sistemas, cuál es la diferencia entre un individuo, una persona, un agregado que podría ser un equipo de trabajo, pero que no tiene relación con otros equipos, una red, que entonces ya estás hablando de agregados, que entre ellos tienen relaciones y por lo tanto forman una red. A lo mejor no tienen un propósito común, pero ya son una red. ¿Qué tipo de redes vas a construir en la organización? También tienen que tener muy claro después de redes que es un sistema, ¿verdad? Y que es conflicto. O sea, el conflicto es entre personas, el conflicto es entre agregados, es entre redes o es entre sistemas. No estoy hablando de algo trivial. No es mandar a un director a que aprenda estadística para que haya mejora continua. El rol de los directores tiene que ver con que la organización tenga perfectamente detectadas las diferentes maneras en las que puede interactuar. Y por lo tanto, el nivel de directores y gerentes tienen que desarrollar sus competencias en articulación estratégica. A diferencia de las jefaturas, es articulador interno de las diferentes áreas. Pero el gerente director tiene que ser un articulador complejo de situaciones complejas. Es decir, ya tiene que saber articular mi planta con las otras plantas, mi planta con sus clientes, mi planta con los proveedores, mi planta con los regionales, con los corporativos. Tiene que empezar a entender cómo articular diferentes recursos ya en situaciones más complejas. Complejas quiere decir que rompe barreras geográficas y que además requiere de más inversión. Y finalmente, uno de los puntos importantes es que debemos de desarrollar las capacidades de ser un buen líder en los equipos directivos y gerenciales. No quiero decir que no sean líderes y que no sean exitosos. Entonces, usando la palabra liderazgo. Y el liderazgo tiene que ver con la capacidad de interacción social de los diferentes directores y gerentes. Cómo trabajan en equipo. Cómo interactúan con otros equipos. Cómo interactúan los directores y gerentes con el resto del personal. Todo esto hoy se puede medir. Tenemos webinars en donde te explicamos a detalle cómo hay modelos como el Simlog. Donde se puede medir no solo el liderazgo por personalidad, sino la capacidad que tienen las personas y los equipos, así como las culturas, de ser efectivos en sus procesos sociales. Es decir, en su capacidad de interacción con otros. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar en términos de la alta dirección, los equipos centrales, los equipos top. Por eso es que la pregunta de qué debo de saber para hacer mejoras, no es un tema de te tienes que saber estas tres herramientas y con eso vas a hacer un proyecto. Eso es el enfoque de proyectos. Sí, lo que tenemos que pensar es que la organización tiene que desarrollar a todas las personas, dependiendo del nivel jerárquico en el que están y dependiendo del tipo de retos a los que se enfrentan todos los días, de una manera más ordenada. Como pueden ver en la siguiente lámina, es nada más una síntesis de lo complejo que pudiera sonar. ¿Qué debo saber para hacer mejoras? Va a depender si estás arriba, si estás en medio o si estás en la parte de supervisión operación. Mientras más abajo estás, estás en procesos rutinarios. Y entre más arriba estás, estás en situaciones de manejo del entorno, con situaciones cada vez más volátiles y con un mayor grado de incertidumbre, porque son factores con los que hay que lidiar, que son externos a la empresa. Entonces abajo estamos más enfocados a solución de problemas y en la parte de arriba más a herramientas de diseño, innovación y cambio. Entonces en base a eso es como hemos hemos puesto esto, esta respuesta de qué es lo que debemos saber para poder hacer mejoras. La gente que está arriba en dirección tiene que tomar cursos para apoyar al resto de la organización, es decir, para dejar de ser cultura de proyectos y realmente ser cultura de mejora continua, cultura con sistemas de mejora continua. A continuación, pues en general es un ejemplo nada más de cómo se puede hacer un despliegue de capacitación dentro de una organización. Aquí estamos poniendo cuatro niveles, cuatro niveles, el A, el B, el C y el D en materia de cultura de calidad y cultura de proyectos. El D es el más avanzado. Puede haber un E o un F, eso ya va a depender de cada empresa. Pero pues qué tan frecuentemente tú vas a estar capacitando a todo tu personal? Yo sé que cuando hay rotación de dos dígitos en una empresa, pues es más complicado, pero en esencia es cómo garantizas que todas las personas en la empresa van a hablar el mismo idioma de calidad, de mejora continua, con cultura estadística básica y los puntos que hemos mencionado anteriormente. El nivel B, pues ya empieza a ser un nivel más de supervisor. El nivel C es un nivel más de jefatura. Y ya los niveles de arriba de C, el nivel D y demás, pues son para niveles ya de jefatura hacia arriba. Pero el punto y el objetivo de enseñarles este cronograma es la intensidad con la que un programa de capacitación debería de existir en las empresas para que se dé la cultura de mejora continua. No es un tema de dar un curso una vez al año. Si mi empresa tiene 100, 200, 300, tiene 2000 personas, pues cada cuantos están dando estos cursos de dos, tres, cinco días que valgan la pena para que todo el personal sean buenos solucionadores o buenos candidatos para estar haciendo mejoras dentro de la empresa, ya sea resolviendo problemas o generando innovación. Digo, esto es nada más, esto no está escrito en piedra, lo que estamos viendo, pero en esencia, pues nos dan una idea de la intensidad que implica ser una empresa ya de clase mundial en materia de mejoramiento continuo. Entonces, finalmente unas reflexiones y recomendaciones. Uno, es un error asociar mejoras solamente a proyectos enfocados en la rutina diaria de los procesos. O sea, mejora no es nada más aquellos proyectos que me van a ahorrar dinero o que son derivados de la planeación estratégica, proyectos que se tienen que hacer para seguir en el negocio. No, la mejora tiene que ver con áreas de oportunidad que se dan todos los días en las empresas. Entonces, yo tengo que tener personas capaces. Las áreas de oportunidad ocurren en las tres fases, tanto de creación, estabilidad y cambio. Entonces, tenemos que tener personal capacitado, capacidad de documentación y capacidad de reconocimiento. Cada fase debe tener responsables claros de gestión de la actividad, es decir, quién gestiona proyectos y quién gestiona procesos. Porque son tipos de proyectos distintos. Los proyectos de la mejora diaria están basados en desviaciones sobre el estándar. Los proyectos de mejora que son de creación, normalmente de nuevos productos o de automatizaciones, son proyectos mucho más complejos. Normalmente tienen inclusive presupuesto adicional. El sistema de mejora debe cubrir y considerar todas las mejoras generadas en una organización. Y si el área de mejora tiene que ver por toda la empresa, entonces creo que el programa de capacitación para toda la empresa suena como un reto muy interesante. Todos somos responsables de generar mejoras para agregar valor a nuestro trabajo y vida. En la medida en la que todos hacemos estas mejoras, la suma de todos los beneficios que se generan de las mejoras pequeñas, medianas o grandes, en diferentes estadios, creación, estabilización y cambio. En proyectos grandotes transformacionales, en proyectos enfocados, en proyectos normativos o en proyectos de la rutina diaria, se genera valor. El tema es que no podemos seguir pensando que solo te voy a capacitar para que estés en un proyecto. Entonces, si esa es la pregunta de qué debo saber para hacer mejoras, pues yo estaría contestando. Depende de la metodología. Esa es la capacitación que tienes que tener. Y lo que hoy quisiéramos dejarles a ustedes en estas reflexiones es que tenemos que formar a personas en las bases del conocimiento de estadística, de solución de problemas, de innovación. Porque los modelos nacen de los mismos enfoques y de los macromodelos. Es decir, si lo analizan, pues PDCA y DMAIC y 8 pasos es lo mismo. Es el método de solución de problemas. Entonces, ¿para qué usas pasos si ni siquiera entiendes que ese análisis causa raíz? Entonces, nuestro comentario va a que tenemos que desarrollar esa cultura en las personas y ya conforme se van creando nuevos modelos a lo largo del tiempo o los requerimientos que da el mercado, toda la empresa va a poder jalar parejo hacia esos nuevos modelos y hacia esos nuevos retos en la organización. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos ya muchos años generando conocimiento y contenidos de muy alto nivel en español. Desde webinars largos de una hora, media hora. Tenemos cápsulas de menos de 10 minutos, se llaman Tips in Bits. Tenemos también preguntas y respuestas, diálogos con expertos. Tenemos un blog. Puedes ver también los artículos que estamos publicando. Y tenemos también nuestro podcast. Entonces, síguenos en nuestras redes sociales. Y ante todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Listo, 3, 2, 1. No, espérate. Tengo que grabarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy se me olvidó, mana. El día de hoy vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.